El impulso a formas asociativas territoriales es uno de los propósitos de la RAPE Región Central. Estamos con Juan Lozano, es el gerente de la provincia administrativa de planificación del Sumapaz. Vamos a firmar un memorándum de entendimiento que contendrá, entre otros, el fortalecimiento institucional de la provincia como asociatividad territorial. Trabajar conjuntamente en varios proyectos que tienen que ver con el agua, con la producción de comida, de manera sostenible y con el fortalecimiento de las organizaciones sociales y de campesinos, de tal manera que puedan entrar a los circuitos cortos de comercialización por un lado y puedan perfectamente mejorar las condiciones de vida. Uno de los primeros avances va a ser impulsar la ruta trasandina y pasaría por el Sumapaz. De otros que tienen que ver con paisajes sostenibles, como hay municipios del Sumapaz allí que hacen parte de este proyecto, se impulsará de la mano de, por supuesto, la provincia administrativa y de planificaciones especiales. Agradecemos enormemente el trabajo que se viene adelantando desde la RAPE, un trabajo que en el Sumapaz se ve reflejado no solamente en su desarrollo, sino en la cohesión de sus municipios. Y como bien se ha dicho, la idea es poder trabajar en temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, el páramo, el turismo y el desarrollo económico de nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!